Mira, no bajes la vista Mírame de frente Ya te agarré en la movida Respóndeme ya No estoy pintado No soy tu chango ¿Cómo lo piensas? Sigue viviendo tu vida Engaña a toda la gente No me interesa Mira, me tienes cansado Ya no te quiero Eso es lo que tú has sembrado En mi corazón Me has engañado Me has pisoteado Como has querido Y yo no he sido un cobarde Para matarte a balazos Mejor te olvido Tú que pensaste jugar conmigo Que equivocada te habrás llevado Yo te aconsejo que con los hombres Nunca se juega con su cariño Mira, me tienes cansado Ya no te quiero Eso es lo que tú has sembrado En mi corazón En mi corazón Me has engañado Me has pisoteado Como has querido Y yo no he sido un cobarde Y yo no he sido un cobarde Para matarte a balazos Mejor te olvido Tú que pensaste jugar conmigo Que equivocada te habrás llevado Yo te aconsejo que con los hombres Nunca se juega con su cariño Yo te aconsejo que conmigo